Esta nueva disciplina ligada a la navegación y a la aventura promovida por Adventure Galicia y la Liga Galega de Amoto de Campo, que año tras año no para de reinventarse, nacía en el año 2021 y la verdad es que no deja de sorprender a propios y extraños. El primer round de esta nueva modalidad esta temporada también se disputaba en la provincia de Ourense, concretamente en Xunqueira de Espadañedo, un rally al que de nuevo acudían una gran cantidad de riders llegados desde todos los puntos de la península ibérica, con presencia incluso de pilotos insulares llegados desde Canarias. Esta segunda experiencia del mototurismo de navegación se celebraba el primer fin de semana de junio y de nuevo en Ourense, la segunda edición del Rai Navegación Manzanera, que ha sido solo apta para valientes, ya que su planteamiento técnico y deportivo fue completamente diferente a lo visto el año pasado. Las zonas por las que transcurrió el Rai estaban plagadas de espectaculares vistas, en las que los más de 70 participantes ponían a prueba sus facultades. Discurriendo los tramos por los parajes más turísticos y de algún modo a veces desconocidos de los términos de Sancho Andorrío, Puebla de Tribes, Castro Caldelas, Viana, Aveiga y Manzaneda. En definitiva, una gran puesta de largo al turismo de la provincia urenzana. Debemos recordar que en este tipo de pruebas lo más importante no es ni la crono ni tampoco las clasificaciones. Lo primordial es no perderse y cruzar la línea de meta sin presión, habiendo disfrutado de una aventura digna para el recuerdo, ya sea lomos de motos clásicas actuales, Masi Trail, Quads o con la ayuda de Robux o GPS. A pesar de lo complicado del recorrido y de lo difícil que lo ponga el aspecto meteorológico, para la mayor parte de los pilotos el objetivo es terminar. Antes de nada, no tener ningún percance, eso es lo principal. Espero que sea una ruta bonita, unos paisajes como nos teñen acostumbrados de Adventure Galicia, increíbles, tanto da Xunqueira, da Estrada, Manzaneda. Espero que sea divertida, que o pasemos bien, que no haya incidentes, que eso es lo primordial. Las Masi Trail son motos un poquillo más pesadas, son un poquillo más difíciles de gobernar, pero bueno, teño bastante bien a Xustadinha e elevámonos bien. Inda que ahí atrás tiroume, fixo un poquillo de daño, pero bueno, temos boa sincronización. Aparte que ha llovido un poco días anteriores, pero bueno, hoy el cielo se ha abierto para nosotros, para dar una buena vuelta y pasarlo bien, concho. Pues estamos por acá, hace mucho tiempo que estoy haciendo un poco las, todo lo que es la liga de moto de campo aquí en Galicia. Creo que es la única liga que cuenta en España con un médico que, aparte que vengo a trabajar, vengo a atender a todo el que le pasa algo, ¿no? Pues hago la ruta también en moto, voy detrás de todo el mundo y si alguien se cae, pues ahí estoy yo en primera plana. Pilotos de todo España se han acercado a disfrutar del privilegiado entorno de la montaña urenzana. La protección ambiental de la que goza la zona obligaba a la organización a diseñar enlaces largos que llevaban a los pilotos a zonas transitables sin restricciones. Las especiales diseñadas para alejarse de las zonas con protección se han caracterizado por ser cortas y rápidas. El sábado los pilotos se enfrentaron a una especial en la que los pequeños errores se pagarían carísimo, debido al gran nivel demostrado por los participantes y al poco margen para la recuperación por la brevedad de la etapa. Martínez, Yáñez y Merichal fueron los mejores. El resultado del sábado fue premonitorio. Los kilómetros planteados para el domingo no sirvieron para alterar la clasificación final. Gracias a sendar victorias y terceros puestos, Merichal y Martínez comparten el liderazgo de este campeonato que se decidirá durante el rally que Adventure Galicia prepara en Astrada el próximo 25 de septiembre perteneciente al Campeonato de Europa, que atraerá a Galicia a pilotos de todo el continente. El podio de la categoría reina lo formaban el zaragozano José Manuel Martínez, primero el berciano Albert Yáñez que se llevaba la plata a Iván Merichal en tercer puesto. Iván sigue liderando el campeonato compartiendo liderazgo con Martínez, quien fue tercero en Xunqueira. Así quedaban el resto de clasificaciones.